Los medios locales hablaron de una especie de choque entre dos vagones del tren del metro, pero cuando tú ves la foto, cuando uno ve la foto, uno dice, bueno, se toparon dos vagones, la gente no tiene idea de lo que significa un choque de dos vagones en países como Inglaterra, donde nació todo esto de los trenes y en donde se han dado de cada año un día accidentes. Si se tiene conciencia de qué significa que dos vagones de dos trenes, o que dos trenes choquen más bien, o un accidente ferroviario, es un asunto poco menos que una bomba, por así decir. Ahora bien, hay algunos elementos que no están claros en este tema, porque los mismos medios hablan de operadores y controladores. Hay dos personas presas a este momento que se han identificado como operadores, pero reitero, hay que precisar a qué los medios escritos le están llamando operadores, y a qué es controlador, porque en el organigrama del metro no tienen la misma función. Y está el tema del presidente, que salió despavorido, digamos, del palacio, y yo no veo también que, aunque es un tema sensible, el presidente esté involucrándose directamente en todo, porque a mí en particular eso me deja el sabor de que él tiene conciencia de que muchos de sus funcionarios no están aptos para el cargo. Pero hay un tema de Elio José Maracayo que me inquieta, y es el hecho de que recientemente se dio un despido masivo en el metro, y se contrató gente, y ya en las mismas redes sociales, incluso personas que trabajan ahí dentro, están delatando ese tema, de que en efecto se contrató personal al vapor para sustituir a poco más, poco menos de 70 personas. Pero hay más, mucho más que decir de este tema, y tengo a Delio Medina, de esta quinta pata, que también tiene algunas informaciones puntuales de este suceso, fruto de indagaciones que él se encargó de hacer, y nos trae los datos recolectados, justo ahora, delante de él. Bueno, a Neudis y Maracayo. La situación todavía es un tanto confusa. Las autoridades en sí, realmente no saben, no han podido determinar o no han querido decir exactamente qué fue lo que ocurrió. Ahora, según los datos que fluyeron por la radio de la policía, la comunicación interna de la Policía Nacional, se trata de un descarrilamiento. Uno de los trenes descarriló e impactó en el otro tren. Por supuesto, cuando vemos el tipo de daño, y que solamente son heridos nueve personas, conociendo la magnitud del destrozo, de la desgracia, que es el descarrilamiento, y peor aún, el impacto entre dos trenes, entendemos que iba a muy, muy, muy baja velocidad, y que fue apenas un topecito lo que se dieron esas dos máquinas. Entonces, cuando los trenes impactan, sobre todo cuando hay descarrilamiento, la desgracia, bueno, de ser algo serio, esos trenes estarían hoy en día en el suelo, fuera por completo del puente donde están los rieles. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos por los que descarrila un tren? O hay una falla en el mantenimiento que se descuidó seriamente la estructura en las vías, o en las ruedas del tren. La otra posibilidad de descarrilamiento es un desajuste en la aguja. La aguja de los rieles es esa parte articulada que tiene, que le permite cambiarse de una vía a la otra. Esa pieza es la que se llama aguja. Si no está correctamente alineada, pues el tren puede salirse. Eso puede ser o por también falta de mantenimiento en la aguja, o por incompetencia del personal operario. Por supuesto, un tren no debe moverse hasta que la aguja esté en la posición correcta. También un conductor que ponga en marcha el tren antes de tiempo podría descarrilar el tren. Eso podría ser lo que ocurrió tomando en cuenta la baja velocidad a la que iban, porque si descarrilaba más velocidad, pues el destrozo sería muy superior. Todavía las autoridades todavía no han dado las informaciones de lo que ocurrió. No tenemos una versión oficial. Pero sí salieron dos empleados del metro esposados. Y se hubo el sabotaje de una vez. Entonces, no sé la necesidad de esposarlo. ¿Por qué esposarlo? Si fue una negligencia de parte de uno de los operadores... Es el protocolo, realmente. ¿Hay que esposarlo? Lamentablemente, es el protocolo. Ah, no sabía que sea el protocolo. Para la propia protección de la persona y la protección de los demás. Se inmoviliza a la persona que sea presa, porque la gente reacciona de diferente manera bajo situaciones de presión. Y se han dado casos y casos al punto de que se ha llevado como norma el inmovilizar a la persona que se detiene. ¿Qué sucede? La norma lo que dice es que debe esposarse con las manos atrás. Pero cuando a la persona coopera, pues se le acomoda esposándolo alante. Pero la norma, el protocolo dice que debe colocarse en el asespo. Pero vamos a ver. Lamentablemente. Ok, vamos. Pasó el accidente, ¿no? Dicen dos operarios del metro. No sabemos si son los choferes del vagón o si eran los controladores o los supervisores. Habría que aclararle a la gente la diferencia, perdón, entre operador y controlador. Bueno. Comenzando por ahí. Bueno, uno de ellos, existe lo que es el conductor, quien pone en marcha y frena el tren y activa las compuertas y demás. Existen entonces entre los operarios los que controlan las posiciones de las agujas cuando los trenes salen, cuando llegan. Y hay otro personal que también tienen nombres que uno puede confundir con facilidad. Que cuando se habla de operarios y controladores, pues no entendemos a fondo cuál es la labor específica que hacen. Eso no está claro. Muy bien, pero esta información de que sacaron a dos empleados y la prensa pone a dos operarios del metro exposados, fue un testimonio de un testigo ahí y la prensa los recogió. Esto no parte de una información oficial. Es decir, no sabemos cuál es el trabajo de esos dos empleados del metro. Suponiendo que realmente sí hayan dos empleados presos. Pero vamos a suponer que eran los choferes, es un caso, eran los choferes. Accidente de los choferes. El protocolo dice que inmediatamente tienen que sacar los posados de allí. Eso me parece un exceso. Sí, en eso estamos de acuerdo. Que sean apresados me parece un exceso. Ahora bien, recuerda que por la naturaleza del servicio que da el metro de Santo Domingo, al igual que los aeropuertos, es considerado como seguridad nacional cualquier evento que se presente. Estamos hablando de un medio de transporte súper masivo que en caso de sabotaje, ataque terrorista o cualquier y mala intención de hacer daño, como el caso de cuando incendiaron el metro, podríamos tener cientos de personas afectadas instantáneamente. Por eso se le da tanta prioridad. Además de que el efecto en el pánico que podría provocar, trastornaría toda la actividad en Santo Domingo. Disculpa, pero eso a mí no me justifica de que saquen a dos de las que posiblemente hubiesen sido víctimas también, los choferes, en casos de... Estamos hablando en caso de que fueran choferes porque hay una fotografía que está rodando en las redes sociales de un chofer que está chateando mientras está... Sí, pero no nos consta que ese sea uno de los trenes que se accidentaron. No, no, no es uno porque eso es una fotografía anterior, pero como se publica esta fotografía y la prensa dice, salieron dos operarios del metro, esposados. La gente está pensando, ah, fueron los choferes. O sea, los choferes, los responsables los sacan esposados. Sacan esposados los choferes que tuvieron accidentes, que ellos muy bien pudieron haber sido víctimas fatales también, y los sacan esposados. Eso para mí no tiene sentido. Y si no son los choferes que sacaron esposados, sino los supervisores que tenían a cargo esa ruta, esa tarde. Si los sacan esposados, entonces es porque hay indicios de que esos supervisores estaban en un plan de sabotaje. Mira, la Seguridad Nacional tiene una particularidad muy interesante, y es que siempre se va a lo crítico primero. Así como se inicia una investigación, averigüemos qué pasó en un aspecto, digamos, normal, promedio. Cuando se trata de Seguridad Nacional, primero tomamos la acción sobre lo peor. Pensamos que es intencional, es sabotaje, es terrorismo, hay mala intención, hay dolo en la acción. Entonces, luego vamos descartando. Ah, bueno, mira, no fue así, no fue así, fue un accidente. Al final concluimos que fue un accidente. Pero de entrada, nos vamos al peor escenario posible. De entrada, llámalo a los supervisores. De entrada, hay un plan de una persona que quizá financió para que eso ocurriera, y esa persona podría en las próximas horas desaparecer. Pero no necesariamente. No, no, no necesariamente, pero el protocolo se lleva así. Siempre al peor escenario, y luego se va a descartar. Las autoridades tienen que dar explicación por qué sacaron a esos dos empleados del metro esposados. Por supuesto. Y eso tiene que ser rápido. Eso no es que ahora que ahorita declaran el caso complejo. Ah, sí, ahorita declaran complejo y le dan un año y medio de coerción. Dice, tiene que ser rápido, bueno. Y ahí dirá, digo, Pesqueira, otro guión que hay que armar. Le están poniendo el trabajo difícil a Pesqueira. Deberían subirle el sueldo. A él no le pagan para la mala sangre que le hacen. También, señores, bueno, ¿cuántas cosas, no? En ahora, o sea, el cierre de la frontera. Sí, que sospechoso todo, es junto. El presidente sale, ahora este accidente, y el presidente tiene que, no, que no se, o sea, yo, 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 de verdad, pensé que había, el tren había caído, había caído del puente, habían ocurrido muchísimas muertes, porque cuando me dijeron que el presidente de la república se tuvo que presentar allí. Una zona de desastre. Una, exacto, una zona de desastre. O sea, eso, yo. Porque que sepamos, él no es ingeniero ferrovial. No sé, no, no, no entiendo nada. Bueno. Ah, otra cosa, Abel Martínez acaba de poner un tuit de que van a dejar el país en cuatro blogs. Es decir, y yo te voy a decir algo, señores, de verdad, el metro es una de las construcciones que los dominicanos deben sentir su orgullo. Yo creo que es la única cosa que nosotros hemos cuidado, tanto el usuario, porque hay que reconocer al usuario que ha cuidado las instalaciones, y las autoridades que han supervisado eso ahí, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero el deterioro es notable de aquí, de unos tres años casualmente para acá. Las escaleras eléctricas son el principal ejemplo. Y no solamente físico, también, recuerden que hace menos de un año hubo una huelga ahí de empleados, con muchísimas cosas que no salieron todos a la luz. ¿Tú crees que los más de 70 despidos tengan que ver con eso? Tú dijiste algo de eso ahora, ¿no? Bueno, no. La Naudi fue que lo mencionó, pero el número que se menciona es sobre 70 personas despedidas. Y estos que se dice que salieron esposados, que no tenemos la versión oficial, pero según los datos que tenemos esas personas, son de los nuevos empleados, que aparentemente fueron capacitados al vapor. Ahora vamos a ver con qué... ¿Y no estarían calificado para trabajar ahí? Finalmente, establecen las autoridades. Ya Delio ha compartido con nosotros una información preliminar que nos llega desde... Información de lo que se divulgó por las radios de la Policía Nacional. Un descarrilamiento de uno de los vagones que interceptó a otro. No habría entonces complot en este asunto. Bueno, Neudi, bueno. Yo tengo dos hipótesis, dos escenarios. Uno, que es el lamentable, el que para mí es el más lamentable, que sería la incompetencia del personal encargado y de los supervisores y personal superior que administra, que son los responsables de que haya personas calificadas en cada una de las posiciones. Y la otra, que es la conspiranoica, que esto sería una sucesión de cortinas de humo para ocultar algo que está pasando, que no quieren que el ciudadano se entere. Nosotros somos la quinta pata. A Neudi Santos, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.